En el Día del Pilar, nuestra fiesta es la única protagonista. A partir de las 9, disfruta en directo con la ofrenda de flores. A las 5, Aragón en Abierto te ofrece un programa especial con la emisión del primer festival de J. Aragonesa. Después, descubre la cara más fresca del Pilar en After Soon y acaba la noche en la mejor compañía. Eres diferente a todas las personas que conozco. Brad Pitt, Kate Blanche, el curioso caso de Benjamin Button. Fiestas del Pilar 2011. Aragón TV. En buena compañía.